La Mesa Hora la escuela Deja faltar a la escuela Anda a la escuela Anda a la escuela No me sigo esa historia Y no comas pan antes de comer Puede Podés parar con el humo Te pido por favor Yo no le digo más La última vez que lo digo Estoy podrido Hay una criatura Ahí viste Realmente Escuchame una cosa Si me querés decir las cosas Décimelas bien No me maltrate Porque yo también estoy caliente Así que no me vengas a No me hagas calentar Me voy a fumar afuera Vení 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 Escuchá Dejalo Dejalo Viejo Hola ¿Cómo andas? ¿Vos sí? ¿Todo bien? A comer, ¿eh? No, eh. ¿Qué pasó? ¿Algo pané? Cosa de familia. Siéntese, siéntese y coma, Roxy. Vamos, vamos. ¿Qué tal? Nunca me voy a olvidar un viaje que tuve por Europa. Tremendo. ¿Qué pasó? Me acuerdo que estábamos viajando de una ciudad a otra. No me acuerdo exactamente a dónde, pero era de noche. Una mujer estaba mirando por la ventana y de repente empezó a gritar que el motor se quemaba. Ay, me muero si me pasa algo así, Dios mío. No, no, es que no saben lo que fue. La gente empezó a llorar, los chicos gritaban, las azafatas no sabían qué hacer. Una escena de grantesca. ¿Vos qué hacías? Y dije, bueno, esto fue todo. Acá terminó mi vida. No voy a conocer a Luciana. Sigamos comiendo que se enfrió la comida. La verdad que esto está riquísimo, ¿eh? ¿En serio? ¿Le gusta? ¿En serio? Una maravilla. Me acuerdo que era la Unión Soviética todavía. Cuando llegué a la aduana me tuvieron una hora y media interrogándome, volvieron locos. ¿Pero por qué? Tenías el pelo largo. Sí, lo tenía largo, pero... A eso no le gusta mucho. Me parece que el hecho de ser argentino y estar viviendo en Holanda le parecía sospechoso. ¿Pero por qué? ¿Por ser argentino? ¿Sospechoso? ¿Por qué? No sé, vaya uno a saber por qué, pero era así. ¿Qué época? La época, ¿qué era? ¿Puede ser? Claro, claro. ¿Querés más saladita? ¿Te insiste? Me insisto. Toma, mi amor. Me salgo. ¿Sabes nada? Perdón. ¿Querés más saladita? ¿Querés más saladita? ¿Querés más saladita? No, Emilia, basta de mí mismo. En serio. Ya es tarde y las chicas se están muriendo de sueño. Sí, sobre todo la negrita. Va. La verdad que es una cocinera excelente. Muchas gracias. No, no. Muchas gracias. Usted ya sabe... Voy a ir. Que mi casa... tiene las puertas abiertas para usted. Muchísimas gracias. Para lo que quiera, usted llama. Pega un llamadito, yo le preparo. Buenas noches. Lo que quiera. Chau. Chau. Hasta pronto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Gracias por las flores, ¿eh? No, por favor. Preciosas las flores. Hasta luego. Qué tipo, ¿eh? Che. ¿Qué? ¿Cómo que es Martín, tonta? Dormida, dormida. Che, vos te saste en el medio de la comida. Qué papelonazo. ¿Qué te parece el tipo? Buen tipo. ¿Eh? Buen tipo. Buen tipo, simpático. Viste bien. Es regalto. Lo viste bien. No, 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 no. Tiene clase. Es simpático. No te cae. A vos no te cae para nada. Sí, todo bien. No te enbromar. Acordate de lo que te digo. Acordate bien. Antes del fin de año, la nena y Martín se casan. Carlito, acá te está haciendo bastante mal y atendo el teléfono, por favor. Vos no me crees, ¿eh? Bueno, pero las chicas también deciles que vengan, ¿eh? Y a Benito también, si a vos no te jode. No, ¿por qué me va a joder? Es la fiesta de ustedes, che. Hagan lo que quieran. Después de todo, si se pone muy rompequino, a otro le parto algo en la cabeza y listo. Y Pani, ¿está por ahí? ¿Qué tal? Bien, bien, acá. Acá está llegando. Ay, perdón. ¿Quién habla? Con Emilia. Ah, mándale un beso. Acá te mando un beso. Sí, sí, sí. No sé, temprano. ¿Está sola ahí? Este, tipo siete. Tipo siete. Ah, para que vengan las siete, digamos. Ay, espera un cachito, Emilia. No puedo, Pani. Si me habla al mismo tiempo, no escucho ni una cosa ni la otra. Este, tipo siete y media, ocho. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Mándale un beso. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Eh, espera, espera, Pani. No me digas, ¿desde cuándo está de novia? Luciana. Qué bárbaro. ¿Está de novia? Sí. Y bueno, decile que venga. Le decimos que venga. Sí, que no hay problema. Bueno, sí, que vengan todos, hacemos una fiesta. Que traiga un postre. No, no, nada, no, 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 no. Escucho. No, no, no. Que traiga un postre. Hasta mañana, un besito, chao. Qué bueno. Bueno, me faltan, este, Benito, Viquito y Achula. Llamó, este, Felicidad, me olvidé. Ay, perdónenme, tenemos que poner ahí algo para anotar las llamadas, porque hay muchas ahora. Bueno, las llamó mañana porque ahora es muy tarde. No se me va a enojar. No, 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 al contrario, Pani, este, vikingo. Chula y Benito. Le quería decir que... Yo quiero que me perdone. No, 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 yo quiero que me perdone por lo de hoy a la tarde. Y yo por lo de la noche. Me zarpea un poquito. Yo también. A la mañana nos peleamos. Y porque estábamos haciendo otra cosa. Discúlpeme, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a estar solo con los chicos y a veces me paso. Tengo ese carácter temperamental y yo no quiero... Bueno, pero ahora no está más solo. Yo lo que pasa es que quiero que esté bien usted acá. Yo estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, ya me voy a ir acostumbrando. Lo extraño un poquito a Alejo y a... Pero usted no está más solo. No. Y me tiene que pedir ayuda. Sí. Bueno, ayúdeme. Bueno.